ustedes vieron la cadena del presidente maduro donde anunciaba varias cosas entre otras el salario mínimo el nuevo salario mínimo en venezuela que va a ser de 10 millones de bolívares 7 millones como salario básico y 3 como bonos bonos por ingresos por bonos de alimentación y además en un salario pues de tres dólares y medio de tres dólares pero hubo otros anuncios yo quiero hablar de esos otros anuncios y vamos a dejar que sea el mismo presidente de venezuela quien lance este anuncio que quiero conversarlo con todos ustedes y el resto del el bloque de nuevas informaciones colocadas ayer en cadena nacional por el presidente maduro adelante con el vídeo las prestaciones sociales a ellos si puedo anunciar hoy una propuesta que ha aprobado le están buscando su viabilidad financiera económica que es petrolizar las prestaciones sociales de los trabajadores públicos de la administración central de la administración descentralizada y de las empresas públicas del estado llevarlas a petro para defender el valor real de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras bueno ahí está clarito no vamos a quitarle el audio ahí está clarito petro para las prestaciones para el cálculo de las prestaciones y eso mismo lo prometió maduro el 2018 cuando lanzó el petro acuérdate de eso prometió petrolizar el salario no se ha hecho petrolizar las prestaciones no se ha hecho lo vuelve a repetir ahora el gobierno también ayer anunciaba va a crear varias comisiones no es la primera vez que se crean muchas comisiones para el salario para la inflación y para las prestaciones sociales no es la primera vez pero bueno que la palabra del gobierno vaya por delante que se va a encargar estas comisiones estas comisiones van a recibir las propuestas de todos los sindicatos de los trabajadores con miras a primero analizar el tema de precios en venezuela segundo el tema del salario si se va a dolarizar si se va a llevar a petro como se van a obtener los recursos tercero todo el tema relacionado con la inflación también va a haber una comisión especial para las pensiones para los emprendedores en venezuela dijo maduro todo esto lo ha dicho maduro luego también habló el presidente que va a haber un nuevo concepto que sea otra comisión para darle seguimiento a lo que son las traslas las contrataciones colectivas los hsm los seguros todo lo que es la cobertura social de los trabajadores que incluye además servicios salud educación todo esto de manera gratuita y que además hay que agregarle los clave el sistema patrio y los bonos que se dan de protección a las familias dicho esto yo quiero decir lo siguiente y quiero preguntar lo siguiente a todos ustedes que son chavistas anti chavistas e independientes como les va a ustedes con la plataforma patria para cambiar los petros pregunta número 1 pregunta número 2 alguien me puede decir a cómo se cotiza cada petro porque según lo que yo he estudiado y que me he informado el petro tiene hasta tres cotizaciones uno para la plataforma patria otro por la plataforma exchange de de la superintendencia y otro en la calculadora de esta plataforma de la de la superintendencia he visto que los que depositan petro compran petro a veces tardan es rápido recibir el dinero y a veces tardan dios y su ayuda para que lee la plataforma al exchange de la superintendencia le responda y le de sus su dinero pregunta número 2 en que change además de la plataforma patria y de la zona cripto se dan los petro porque todos estos otros exchange prácticamente fracasaron habían siete exchange y son tan malos todos que la mayoría ha fracasado con unos valores del petro que no te lo cree el último valor que yo estuve viendo del petro estaba en 130 millones de bolívares cada petro no sé si habrá subido se habrá bajado no sé si en la plataforma de la zona cripto vale menos o vale más pero ese es un enredo completamente ahora si es desde 2018 no han podido sacar adelante el petro más allá de las sanciones que tenga el petro más allá de eso si el joan chino tiene más o menos 78 años tratando de materializar si está todavía en proceso de pruebas nosotros aquí el petro lo queríamos materializar de la noche a la mañana a los golpes así como hace el gobierno todas sus cosas a los golpes sin planificación prácticamente y a lo malo como vaya viniendo vamos bien entonces esta perspectiva que da el presidente de la república de petrolizar las prestaciones y de petrolizar el salario no te llenes de muchas expectativas hay que esperar que esto se concrete y a su vez cómo se va a concretar y una vez concretado cómo vas a vender luego los petros por toda esta explicación que te he dado anteriormente porque todavía en venezuela no tenemos unas plataformas que sean intuitivas que tengan una interfaz de manera diseñada que sea rápida que se le responda el servicio de soporte que sea rápido y que sobre todas las cosas tengan la confianza de los venezolanos porque tú vas a una estación de servicio y nadie te quiere recibir los petros con eso te digo todo nadie nadie prácticamente los petros se reducen a la plataforma patria y a la plataforma de la zona que ojalá y esto pueda en algún momento materializarse pero te voy a decir las cosas y no me llames pesimistas sino realistas aquí en nuestro canal somos realistas si tú te vas a poner a sentar a esperar que esto se lleve a buen cabo a buen término compañero cuidado y si vas a tu que siendo opositor a esperar que el hombre de la franquicia de roque a maduro y sea algo diferente compañero siento decirte que nada y nada dejamos el vídeo hasta aquí para que tú mandes tus puntos de vista sus orientaciones tus orientaciones al respecto muchas gracias y será hasta la próxima